Durante gran parte de su historia, Estados Unidos ha sido uno de los principales países receptores mundiales de migrantes. Actualmente, los inmigrantes representan el 14,3% de la población estadounidense, es decir, 47,8 millones de personas. Un hecho que el presidente Joe Biden ha reconocido durante su mandato. Pero que la inmigración siempre ha estado presente en Estados Unidos y se ha renovado constantemente con la llegada de personas y nuevos talentos. La estatua de la libertad no es una reliquia de la historia estadounidense. Representa quiénes somos como Estados Unidos. Este mensaje fue ofrecido durante un discurso el 4 de junio de 2024 en el que Biden anunció una orden ejecutiva para reducir el número de entradas ilegales por la frontera sur. Presentada cinco meses de las elecciones en las que la migración ilegal es uno de los temas centrales, esta orden dio luz verde a las autoridades para realizar deportaciones inmediatas de quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones por día durante una semana en el cruce fronterizo. Hoy, dicha medida sigue vigente, lo que ha disminuido los cruces considerablemente. En 2022, el padre Rafael García abrió las puertas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad del Paso, Texas, para los migrantes. Desde entonces recibió a más de 66.000, principalmente venezolanos. En una cancha cerrada, los migrantes tenían un techo y tres comidas diarias durante una estancia de entre tres y cinco días. La ciudad todavía no estaba bien preparada para recibir, los primeros, los albergues que ya existían estaban todos llenos y entonces había frío, por la noche bajaba menos de congelación, entonces cuando empezamos a ver que había gente que ya no nos podíamos enviar a ningún lugar, entonces nosotros decidimos abrir nuestro gimnasio, que era el gimnasio de la parroquia, la escuela parroquial. Dos años después, el padre Rafael ha decidido cerrar las puertas de su albergue debido a que ya no llegan migrantes. Bueno, ha sido un proceso triste, pero por otro lado nos sentimos satisfechos, yo me siento satisfecho que cuando hubo una necesidad, abrimos y ahora pues ha cambiado toda la realidad y entonces pues ya cerramos. Oficialmente estamos abiertos hasta mañana, mañana de hecho vamos a tener un día con los empleados, una comida para dar gracias y todo, pero anoche nada más teníamos dos personas, entonces los transferimos a otro albergue y entonces ya cerramos y hoy no vino nadie, entonces ya prácticamente nuestra misión ha terminado por el momento. Sin embargo, el drama de las personas continúa. Rubén García, director de la ONG Casa de Anunciación, que también hizo frente a esta crisis migratoria, asegura que el movimiento del refugiado hoy es su gran negocio. Que sea el coyote, que sea el oficial a quien le da una mordida cruzando México, que sea el cartel, que sea la pandilla, que sea todos los agentes que ganan muy bien, los de la patrulla fronteriza, que ganan mucho muy bien en los Estados Unidos, que sean todas las organizaciones como ONGs que reciben fondos para manejar y contratan personal. Todo mundo le saca dinero al proceso del refugiado menos el refugiado. Llegar a Estados Unidos es un proceso complejo para los migrantes. No solo tienen que dejar su familia y su vida atrás, también deben enfrentar diversos obstáculos durante su ruta migratoria para luego enfrentarse a un nuevo país, una nueva cultura y hasta un nuevo lenguaje. Un proceso que hoy los expertos llaman el duelo migratorio y que con su ayuda a estas organizaciones y albergues intentan ser aún más llevadero. Los que tenemos hijos, todos que no daríamos que si algún día mi hijo o mi hija se encontrara en un momento difícil que alguien le echara la mano, ¿quién no de aquí? Y de allí nace ese deseo y esa creencia y de allí viene la esperanza para mí. Es toda la gente que llega aquí, los que han cruzado el Darien Gap, lo primero que dicen, primero Dios, primero Dios, porque en fin, cuando uno viene en este camino, no tiene a nadie ni a nada más que Dios que me acompañe. En este proceso, los inmigrantes se enfrentan a que tanto a nivel federal como estatal, los gobiernos politicen su situación. Un tema que trataremos en nuestro próximo informe. Gracias por ver el video.